De la muerte, de la muerte. Fala ahí, ¿cómo es que fue el torneo? ¿Qué que achó del torneo? Ayer el torneo es muy fuerte y tiene cara con mucha idea creativa, como Chocas, que me ganó a mí. Él acertó la preparación de apertura, yo no lo he enamorado mucho. Él entró en peor, él tuvo que callar los lances, pero me quedé con poco tiempo. De forma general, ¿viste gustó del torneo? ¿Bien organizado? Sí, yo estaba aquí, es muy bueno. ¿Fue en la praia? Sí, sí, con el aire acondicionado. Es muy cómodo, pero es muy raro. ¿Y hay algún torneo en Argentina próximo? Creo que en febrero hay legislatura. Ah, legislatura? Ah, en el club argentino. No está confirmado. ¿Me dice? Es legislatura por Tener. Sí, hace tiempo que yo no voy a Buenos Aires, necesito ir a la. En marzo está en la barra de Mar del Plata. Marzo, vamos a Mar del Plata. Sí, todo el mundo va a Mar del Plata. ¿Vas llevar mi punto para Mar del Plata? Sí, me gana a mí, ustedes ya tienen un punto gratisado. Ok.